ahí está bueno nosotros ya tenemos este contacto con samu samu muy buen día te saludo a mandy este cómo estás hola hola cómo estás un saludo muy especial para todos los leyentes hola muy bien gracias a dios cómo está la producción musical en estos tiempos con que nos sorprendes bueno tenemos un remix de una de las canciones que más ha sonado a nivel mundial tres temas buenísimo esto esto cuando lanzaste estamos en qué momento bueno horna la lanzamos hace un año no sé esta canción tenía algo sorprendente porque sola se va yendo y la que está sonando ahí tú sin mí la canción la lanzamos en enero hicimos ir a en medios y ha gustado mucho la verdad que cuenta a ver estamos vamos a ver un poquitito de lo que esto sin mí nueva producción aquí para expresar le mira y ahora que soy bien tú vuelves a llamarme y te voy a hablar claro ahora que la embarraste ya tú piensas en mí a dios mío le doy gracia de alejarme de ti ya me enteré ya me enteré que era sin fin ya no vuelvas a buscarme porque es tarde ya no me enteré ya no me enteré que me deje llevar que esa noche yo paso a buscarte discúlpame lo siento, esa noche ya no hay tiempo y es tu culpa si te saco mil pretextos o mejor llámale 1-900 y tu amor pudiste estar conmigo pero en ti fallo las ganas que... excelente producción de Samu nosotros aquí estamos disfrutando Mandy exacto, bueno esta producción audiovisual magnífica Samu quiero que me cuentes un poco como empezó también tu trayectoria porque estaba viendo que tuviste colaboraciones incluso con Franco el Gorila y con varios exponentes de este género urbano y nosotros queremos conocerte un poco más también aquí en Paraguay bueno todo comenzó más o menos hace 6 años en el 2014 con una canción titulada Fantasía Sexual esa canción tuvo buen movimiento en Latinoamérica y de hecho sacamos el Renix de esta canción con un artista del Estudio Cuscuyuela con Del Hermes y ahí como que todo se empezó como de una manera chévere pero pues solamente estaba empezando de manera independiente entonces era un poquito complicado pero bueno ya una vez como que se me enganchando para el 2018 viajé a la ciudad de México y conocí a los artistas cuando lo estaban firmando y haciendo relacionamientos con artistas del género urbano más que eso de Puerto Rico y ahí me pasaron las cosas ahí está bueno Samu que sabes de la producción nacional de Paraguay sabemos que aquí hay artistas reggaetoneros nacionales también que le están poniendo onda y están generando el caso de Humbertico el caso de varios artistas que están creciendo y haciendo que prevalezca este género bueno yo pienso que este género urbano la verdad se va a explotar y se va a potencializar mucho lo que es Latinoamérica o sea para uno pegar en el mundo tiene que darse a conocer en Latinoamérica porque acá es donde está el mercado urbano acá es donde está el flow y toda la esencia que muestra el reggaeton y estos sonidos con dembow si así es Samu queremos saber donde la gente puede visitar alguna página tus redes para que disfrutemos un poco más de tu arte bueno pueden buscar en cualquier plataforma digital en cualquier red social como de Samu simplemente ponen de Samu y pueden disfrutar escuchar muy buena música ahí está bueno muchísimas gracias por este contacto de Samu cantante colombiano haciendo este género urbano que la está rompiendo hoy en nuestra en toda América prácticamente vamos a ver cuando viene acá Paraguay y hace un buen show para todos porque acá Paraguay se disfruta ahí está bueno éxitos muy bien muchísimas gracias por este contacto paraguay paraguay ¡Gracias!